El colombiano es muy característico por sus ocurrencias, locuras y mañas peculiares a la hora de expresarse, pero para muchos lo que importa es aparentar y Harold Trompetero rompe con una propuesta bastante interesante y muy original. ¡Che nena! ¿Te gustaría dar una vueltita en este coche? ¡Claro, pero por supuesto! Mira este bife de chorizo que tenés acá. Lo mejor es que te hagas atrás para que puedas estirar las piernas, esos perniles que tenés. Tenemos demasiadas cosas que nos pueden identificar como colombianos, que nos pueden diferenciar de todo el mundo y todo el mundo le encanta como somos los colombianos, menos a los colombianos. Entonces vivimos aparentando cosas que no somos y pues salimos perdiendo porque terminamos sin identidad. Desde este momento no todo lo que ves es lo que es y no todo lo que es es lo que ves. ¿Se entiende? Paso definitivo al inglés, el impulso es que uno comienza a soñar. Tuve una pesadilla que me atracaban en inglés cuando ¡pum! Me despierto repentinamente y hablando fluido inglés. No quiero irme a regiones, sino todos los colombianos tenemos una característica y es que siempre queremos tener una fachada, una apariencia de lo que no somos. ¿Y te va bien con el inglés? Sí. No. ¡Oh, yeah! ¡Of course, my horse! El verdadero mensaje de la película es que no hay nada mejor que ser original, que ser uno mismo, que no tratar de hacerle creer a la gente que somos más o somos menos. El inglés es como mi segunda lengua, por no decir que la primera. Siempre has mirado de ti, es que tú rompes siempre con todo, eres muy arriesgado como con las propuestas y en esta literalmente te metiste en el rancho de los colombianos. Esa era la idea, era crear, abrir las puertas de cómo somos por dentro. Los Originales es una película que habla de cómo somos y cómo nos gusta aparentar y pues nada, es una invitación a que nos ríamos de nosotros mismos básicamente. Creo que Los Originales es el primer paso para lograr un cine que sea popular, que haga reír a la gente, pero que también tenga una calidad cinematográfica y que cree una reflexión. Para mí es súper importante retomar el humor perdido de nuestra cinematografía, o sea, ese humor que nos creaba un movimiento social, como fueron películas de La Estrategia del Caracol, La Gente de la Universal y pienso que Los Originales logra un poco eso también. Hay personas que utilizan toda clase de máscaras para aparentar, extraer al enemigo, traer, confundir, pero en esta comedia las risas, sátiras y burla desparpajada va a desnudar a ese ser colombiano que en últimas se muestra que siempre va a caer en sus mentiras. Somos Originales Experiencias te llevas con este personaje porque el cambio que ustedes van a notar en ella es impresionante, en las salas de cine eran acarcajadas con tu personaje. Sí, yo creo que eso fue como lo más lindo y que es algo que todo el mundo me felicita y me dice que es el que más le gustó y todo eso es como, ay, valió la pena. Entonces pues me gustó mucho 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 el trabajo, trabajar con Harold, con todo el equipo de grabación, pues estar al lado de semejantes actores tan grandes, entonces pues todo fue como muy lindo y me gustó muchísimo la experiencia. Hello, mucho gusto, mi nombre es Ana María Díaz Granados de Las Preyas. Cambio extremo, nañerigo, Mela se podría decir así. Bueno, llega hasta el punto que ya digo, no, me voy a botar todas mis ganas para ser presidenta estudiantil y conozco a la costra que es como la más ruda de todo el colegio y pues la que puede como influenciar a los demás del colegio. Entonces pues hasta ese punto ya me llega el reinado y ya me para lo gomelo y me vuelvo como la combinación de como ruda y gomela y bueno eso es un complique. Un total complique y hasta terminaste dando cabezazos. Sí, o sea, yo era como pum pum porque pues como los recibí también los daba, obviamente. ¿Qué tal esas escenas? ¿Las practicaron mucho? Sí, la verdad es que sí, o sea, yo al principio lo sentí como, o sea, le doy al lado y o sea como que no se va a ver bien pero ya después vi como uy, se le pegué, o sea, sí fue como complicado, raro, pero chévere, o sea, me gustó mucho. No me regalas pa' un pan. Vijo estoy trabajando ya, andate, andate, andate. No, no tengo guita viejo. Ay qué frase tan original. No tener pa' un pan chichipato, perro. Un personaje muy particular y rompe mucho con el esquema de lo que hay en las películas colombianas. Cuéntanos un poquito ese personaje. Bueno, es como el hilo conductor de toda la película, como el que va uniendo las historias y se meten las historias y le dicen a la gente, hey, deje de ser bobo, hombre, sea usted, ¿no? Como, ¿qué te pasa, viejo? Tiene que ser bobo, ¿no? ¿Un costeño va a dejar de ser costeño? No puede, no puede dárselas de gomelo, ¿no? Entonces, sí, soy el personaje que está en toda la película como uniendo todo, como la voz de la conciencia de la película. Hay algo delicioso para usted de los actores y es que Trompetero les dio esa oportunidad de jugar con sus personajes Y eso fue un regalo muy grande que Trompetero la tiene muy clara, sabe qué quiere, pero quiere que uno proponga, que uno esté jugando, experimentando, improvisando, buscando, cometiendo errores y de ahí salen muchas cosas de esta película. Ay, viejo, espere, qué pena, qué mala educación la mía. Yo supongo que usted es usuario del transporte público, si quiere lo arrimo a uno de esos módulos, cubículos... Estaciones, se llaman estaciones. Estaciones, se subaña, sí. Pero tranquilo, todo bien, yo me le quedo por acá. Está muy bonito su vehículo, cuidado esa pobre gente. Va y se lo raya con una moneda. Esta película me da el regalo de tener un poco más de confianza en lo que a veces uno como artista no cree, ¿sabes? A veces tú tienes una propuesta de un personaje o tienes ciertos chistes que dices, no, este chiste no le va a gustar a este, o si hago este tipo de personaje no le va a gustar a esta persona. En esta oportunidad Harold me dijo, hermano, haga lo que quiera, obvio me guiaba y hágale para adelante y ya darme cuenta ahorita en la sala que funciona y que la gente se ríe de todas las pendejas que uno dice y que funcionó lo que tal vez le tenía un poco de miedo sacar, que el miedo es el que nos bloquea todo. Darme cuenta que funcionó, esa es la mayor enseñanza que me llegó. Este personaje los va a divertir, es excelente esta película para también romper ese paradigma o esos estigmas que la gente dice que el cine colombiano no es bueno y no, al contrario, debemos apoyarlo y esta película tiene un elenco increíble y él los va a divertir, mejor dicho. Todo el micrófono para ti, para que invites a la gente para que no se pierdan esta película. Ok, amigos, soy Francisco Bolívar, es una invitación muy especial, con mucho amor, con mucho cariño para que el próximo 19 de enero en todas las salas de cine del país no se pierdan los originales. Es una película que no solamente les va a dar una gran reflexión, sino que los va a hacer divertir de principio a fin. ¿Está acostumbrado a ver otro tipo de cine colombiano? Bueno, venga a ver los originales que se va a sentir en otro lugar. No va a perder la platica en esa boleta. Totalmente. Sí. Oh por Dios, uno te ve y uno dice, qué buena construcción de personaje en las escenas, impactaste muchísimo y muy generación esta miedo. Sí, pues la verdad es la primera película que yo realizo, sí es como mi primer proyecto en televisión de la mano pues del gran Jaro, el trompetero que me dio la oportunidad, la verdad quería hacer televisión, quería hacer cine y nunca me imaginé que iba a hacer pues de esta manera y menos un personaje como la costra porque es totalmente diferente, vuelvo y reitero lo que te digo, diferente a mí y a María Fernanda entonces pues claramente me tuve que, fue como un proceso construir a la costra porque igualmente tuve que mirar como era una niña, un macancán por decirlo así de los colegios y todo esto entonces la verdad se los invito a que no se la pierdan, trabajé muy fuerte en este personaje y sorpresitas, sorpresitas que nos esperan que haga la costra. Pero yo quiero ver un pedacito como de ese personaje porque a mí me encanta, es muy cómico por favor te dejo el micrófono, quiero ver a esa costra. Pues nada, todas mis cachorras las invito a que no se le pierdan los originales porque lo que importa es aparentar y si no vienen pues se las de conmigoñero. ¿Usted se le mediría ser mesero? ¿El pavo y cómo sería o qué? Para mí fue un honor trabajar al lado de María Cecilia Botero, una gran actriz y sí, nos divertimos, yo creo que todo el combo se divirtió, toda la parte de producción, dirección los actores estuvimos como, digamos que es una de las cosas que tiene Trompetero y es que hace que el cine sea muy agradable para todos, ¿sabes? Que toda la gente que trabaja en pro de la película se sienta muy bien entonces nos divertimos todo el tiempo y contando una historia nuestra. El casting de los originales fue una cuestión muy complicada porque son 52 personajes y cuando estábamos haciendo la selección de los actores pues nos dijimos vamos a escoger a los mejores para que nos digan que no y ahí vamos viendo a ver quién sale y pues todos nos dijeron que sí. Entonces logramos como armar la selección Colombia de actores colombianos y fue una maravilla, el lío grande fue cuadrar la agenda de toda esta gente para poder que estuvieran juntos todos a la vez pero fue una maravilla y el otro problema fue que nos reíamos tanto en el set que nos tocaba repetir mucho. Vayan a ver los originales, una película hecha con mucho amor para Colombia para que nos reíamos y para que nos veamos reflejados de todo costeños, paisas, santandereanos, de todas las regiones y de todos los estratos sociales para que hagamos un país mejor. Eso, prográmense. Buenísima, hay que verla porque de verdad es un reflejo de lo que se vive en Colombia y en el mundo. Yo creo que pasa hasta en las mejores familias como dicen, está buenísima, se van a reír y además es una crítica a la sociedad, chévere y pues qué bueno apoyar el cine colombiano, ¿no? Cuando es un buen producto de verdad no se van a arrepentir, buena película. Ha sido estupenda, fabulosa, me divertí mucho. Definitivamente ahí donde uno entiende claramente que uno llega aquí es a gallinero y de ahí después a buscar puesto donde se acomoda uno en este galpón de vida pero todos comemos la misma regla. Definitivamente narra muy bien nuestra idiosincrasia y estupenda la película, súper recomendada. ¡Ah! Ah sí, los invito a que se vengan a ver esta película y se parchen con Marisa, Ariza. Sí, no se pierdan los originales, te lo dice un antropólogo que sabe, que conoce lo que es la idiosincrasia del colombiano. Vos que sos colombiano original, tenés que venir a ver a los que no son originales, que son ellos. ¿Sí entendiste? ¿Se entiende? Y bueno, sos colombiano, ¿qué querés que te diga? Qué bien para los que se quedaron hasta el final, por favor comenten qué les pareció la película, si ya se la vieron, qué les pareció el reportaje, suscríbanse al canal, denle me gusta y en todas las redes sociales me encuentran como arroba Marisa Ariza, periodista. Gracias a Alejo García por el apoyo para hacer este reportaje, gracias a todos ustedes por estar pendientes y nos vemos en una próxima ocasión. Y no todo lo que es, es lo que ves. ¿Se entiende?